Nosotros lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? No pensamos No pensamos No pensamos el nombre del equipo Ah, no pensamos El equipo no se llama No Pensamos Ahí está, No Pensamos, es gustoso No Pensamos contra el equipo de producción de Cinescala Mati, allá vamos, eh Llegará Y aquí comienza No Pensamos versus Cinescala A vos te toca romper el hielo No, no toquemos tanto No, no vale, no, no vale No, no vale, acá sacamos manito Porque si no, Mati, por favor, eh Vamos aquí, eh No pensamos, no pensamos La delante va Arranca el equipo de Cinescala, eh Va, tira, tira, va Muy bien, para la pelota Rodri, mira la cara de Rodri Ha sido un golpe de suerte ¿Usted qué opina? Ha sido un golpe de suerte Obviamente Va a tirar Barbe No ha tocado ningún colito Muy bien, Pupa Vamos, Roli Me está tocando Me está tocando Influencia mal Observe Bueno, yo sentí como una especie de dinamita en principio Sobre todo Cuando la bola salió del dedo